Hola, ¿cómo están amigos? De nueva cuenta vengo a hablar de Dallas vs. Dross. Esta es una batalla que ya había terminado, pero al parecer, desde que ya no le hago caso a Drossito, Emoxito, pues como que se ha puesto a pelear, buscar peleas contra Badabum y contra Dallas, ¿no? El espíritu, es muy común decir que se le metió al diablo una persona, ¿no? Pero yo creo que al Dross se le metió el Mexivergas, ¿no? Bien adentrote lo tiene clavado el Mexivergas a Dross, porque se está peleando, ¿no? Con Badabum, con Dallas. Bueno, bueno, Dallas le dedicó un video el día de ayer que se titula Dross Rotsang se ha obsesionado conmigo y con mi familia. Tiene 327 mil visitas, o sea, poquitas, poquitas. Recordemos que así como estuve yo durante muchos años en el canal de los vlogs de Dross, como el video más visto donde habla de mí, actualmente en el canal secundario de Dallas sigue siendo el debate que tiene más de 2 millones de reproducciones su video más visto, ¿no? Gracias, yo me divertí muchísimo en el debate, salieron muchas cosas. Gracias al debate se están peleando ellos dos, pero bueno, vamos a centrarnos, ¿no? Dallas, ¿por qué le ha dedicado otro video a Dross? Este video de Dallas tiene 43 mil dislikes. Aquí podemos ver que, de nueva cuenta, la balanza se está inclinando hacia Ángel David Revilla, o sea, yo me pregunto si esto es suficiente, que los likes, los likes le dan la victoria a Dross en el caso de Badabum y en el caso de Dallas con puros likes puedes ganar. Yo creo que no. Yo creo que like no significa nada. Pero bueno, en este video, yo ayer lo vi, donde Dallas habla de Dross, Dice que Dross se ha obsesionado y muestra tweets, muestra insultos, Dross le ha dedicado varios tweets, ahorita vamos a adentrarnos un poco más, pero en ese video Dallas muestra que le dice que gonorrea, por ejemplo, Dallas ponía una foto de él y su novia y decía que Kim quería un trío con ellos, ¿no? Y Dross ponía gonorrea, ¿no? Tipo así, muchos tweets lanzándoselos. Y por eso es que dice que, Dallas dice que Dross se ha obsesionado con él, pero pues antes de todo, o sea, esto yo ya lo hablé en mi canal, ya tengo unos videos desmintiendo todo esto, y es que desde antes Dallas por privado ya había insultado a Dross. O sea, es una pelea infantil de, ay, tú me insultaste primero, no, tú fue primero, no fue Dross, fue Dallas primero me insultó y yo te respondo y bla, bla, bla. Pero bueno, a este video Dross respondió de una manera muy infantil, como es su estilo. Mi respuesta, Dallas, un video de menos de un minuto, donde dice que son bromas de lo que, los tweets que le ha dedicado Dallas que son bromas, ¿no? Y que Dallas es un tema muy aburrido. Pero bueno, amigo, Dross, yo no me pongo del, puedo poner del bando de nadie aquí, ni de Dallas ni de Dross, pero en este caso, por ejemplo, Dross, ¿por qué dices que es tan aburrido el tema de Dallas? Y le estás dedicando tweets, y le estás dedicando menciones, críticas, bromas. O sea, si es aburrido Dallas, ¿por qué le dedicas bromas, no? Pero bueno, en ese, en el video de Dallas también me menciona a mí, habla del titán de titanes, Mexivergas, y también saca el tema de Olita de Mar, de Olivia, amigos. Y esto es de lo que yo quiero hablar, ¿no? Olivia, al parecer Dallas sigue en ese plan de negar que él sabía la edad de la chica cuando tuvo contacto con ella, amigos, ¿no? Y es que en esta pelea ambos se están llamando pedófilos, tanto Dross como Dallas se dicen pedófilos, ¿no? Es increíble estos cabrones. Y es que aquí hay un problema, yo creo, regional, un problema cultural, más que nada cultural, ya que, pues, Dallas se defiende diciendo que en España y en muchos países la edad legal para tener relaciones es de 14 años, ¿no? Eso es lo que dice Dallas a partir de los 14 años, ¿no? Pero en los países de Latinoamérica, pues, no es así, ¿no? La edad es de más edad, ¿no? O sea, 18, 17. Entonces yo creo que ahí hay un choque cultural entre el españolito, Dallas Review, y el venezolanito, Dross Rotsan. Ya cree, yo creo que en Venezuela no creo que la edad sea, para tener relaciones no creo que sea de 14. Entonces yo creo que ahí hay un choque y por esto, esto se defiende Dallas, dice, no, pues, es que tenía 14, eso ya es legal, eso ya es legal. Y Dross dice, no, es que tenía 15, tenía 14, eso es pedofilia, eso, o sea, una pelea en Internet entre dos tipos de dos diferentes países culturalmente educados de distintas formas, ¿no? Entonces ahí hay un problema, amigos, un problema, ¿no? Y gracias a Internet aquí está explotado. Pero bueno, vamos a leer los tuits, ¿no? Vamos a leer los tuits que pusieron el día de ayer. Aquí están los tuits. Entonces, el 27 de agosto Dallas le puso a Dross, ¿te atreves a llamarme pedófilo después de tú haber publicado estas cosas en tu blog? Y pone ahí el link a la conversación que ya todos conocemos. Dross no ha dicho nada sobre eso, o sea, no ha dado una explicación de esas escritos, donde él tiene relaciones, esforza a tener una relación y milla e insulta a una chica de 12 años, ¿no? Bueno, a esa historia Dross dice que es broma, ¿no? Esa es broma, hay humor negro, ¡buoy! No es real, ¡wow! ¿no? Y bueno, sigue poniendo Dallas, dice, tú estás esperando a que te denuncie para luego hacerte la víctima, ¿verdad que sí, viejo obsesionado? Porque eso es lo que te mereces. Luego le ponen rarex, le puse, pueden dejar de pelear, uno dijo algo, el otro también, ya basta, ¿no? Dallas le contesta, ¿dejar de pelear? ¿Eres consciente de que este puto viejo obsesionado ha publicado casi a diario insultos y calumnias de todo tipo contra mí? Luego pone Alexa Castillo, ¿estás consciente de que el obsesionado eres tú? Porque no simplemente si el diario de Dross es el obsesionado con tú, como tú afirmas, te haces el que no es contigo y ya, la ridiculez en su máximo esplendor. Dross contesta el 28 de agosto y dice, Alexa, no puedo ver lo que dice, yo lo llamo pedófilo por esto, y pone un link a un artículo que se titula Dallas me pidió fotos en pelotas cuando yo tenía 13 años, y eso no es de una revista de salseo, eso no es una revista del corazón, eso es un periódico que se llama Vos Populi, Vos Populi, o sea, son pinches reporteros, ¿no? Se supone que son reporteros serios. Entonces Dross pone eso, dice, si su denuncia procede, o sea, si la denuncia de Dallas procede, pues yo contacto a los padres de Olivia y les ofrezco a mi abogada para denunciarlo a él también. También dile que más viejas que yo son las tetas de su novia. Ok, increíble, como que Dross siempre se mete así como, es que cómo vas a atacar a Dross si ni novia tiene, ¿no? Entonces no le puedes decir a Dross algo de las tetas de su novia, porque pues las únicas tetas que toca Dross son las de él mismo y las de Víctor González, ¿no? Pero bueno, este es el tuit y después ayer Olivia, Olidita, puso esto que decía, si puedes contactarte conmigo, te paso con mis padres, estoy teniendo un colapso nervioso, mis compañeros de escuela me pasaron el video del español este diciendo que soy puta y no sé qué más, no tengo permiso de hablar más sobre esto, pero espero tu mensaje en privado, lo agradecería. Aquí aparece después de este mensaje el típico fanboy de Dallas que dice, tengo colapso, entre comillas, no será por la droga que te pasas metiendo, amigo, y pone un porrito, bueno, o sea, como que no estamos en la edad media que por un porrito ya tengas, o sea, que por un porrito te convierta en el diablo, ¿no? Que por fumarte un porrito ya eras la peor persona del mundo, por favor, estamos en el 2018, no manches, fumar porros es la cosa más normal del otro mundo, ¿no? Pero bueno, dice Dallas, ay, los porritos sanos, aquí es cuando empiezan a intercambiarse, estos tweets son nuevos, ¿no? Dice, ay, los porritos sanos, ¿recordáis lo que dije en el video? Que ahora sería la víctima después de haberse ya solita metido en esta campaña de odio contra mí, insultándome y llamándome de todo, ahora que respondo una vez, se victimiza, un aplauso, por favor. Y luego pone otro suscriptor, otro seguidor, otro pambisito de Dallas, pone, es que además dice que la llamaste puta y no dices esa palabra en todo el video, qué manera de tergiversar, transgiversar, ¿no? Como decía Raimito. Y Dallas pone, exactamente, en ningún momento dije algo así, expresé tal cual lo que se dedicaba a hacer, subir porno a internet y comerciar con ella, sus insultos, difamaciones y calumnias no quedarán sin respuesta legal oportuna y merecidísima. Después, el pambisito pone, sí o sí, y o sea, que se siente que la llamaste puta porque dijiste que tenía fotos desnudas en sus redes sociales, prácticamente está insultando a sí misma. Dallas pone de nueva cuenta, que niega ahora es absurdo, se borró algunas cosas para intentar ocultarlo, pero ya está todo grabado y documentado cómo subía porno y comerciaba con ella, le borraron varios Instagrams por subir nudes, estoy esperando a que me lleguen sus datos y denunciarla, pero mucho. Ok, aquí recapitulamos, Lord Destroctor hizo una súper investigación desmontando todo esto, esta historia que, esta explicación que dio Dallas sobre Olivia, diciendo que todo eso era falso, o sea, Lord Destroctor demostró que todos esos perfiles se abrieron más perfiles cuentas fake, haciéndose pasar por Olivia, eran cuentas fake, eran cuentas que simplemente descargaron las fotos de Olivia del original y las subieron a otro Facebook y ahí es donde estaban comerciando con fotos, amigos, ¿no? Pero esto, y en esos Facebooks falsos, abiertos por otras personas, es donde alguien le pregunta la edad a Olivia y contesta que 21 años y ese 21 años de ahí se agarra a Dallas diciendo, es que ella confirmó que tenía 21 años, esa respuesta se la dio una página falsa de Facebook que había robado todas las fotos de Olivia, estabas hablando con un impostor, ese que dio el dato de tengo 21 años era un impostor, amigos, el verdadero era el de Olivia y tenía otro Facebook donde, pues, ya no estaba subiendo esas fotos porque se avergonzó o no sé qué pedo, ¿no? Dice Dallas, estaría denunciando, José ya puede hablar, dice, ¿qué esperas? Denúnciala ya para ver cómo cae una feminista. Dallas pone, estaría denunciando al vacío porque no tengo sus datos ni nada, si llego a tener sus datos en algún momento ahí sí que caerá, pero bien, me difamó públicamente y con insultos súper graves, no voy a dejar pasar estas cosas con nadie, estoy preparando más cosas que veréis pronto. Aquí es donde Olivia responde hace 22 horas y pone, la única mala suerte es que vos estás cagado en Guita y yo no, Guita es dinero, mi país está en la ruina, ella es de Argentina y no soy mayor como para pagar un abogado. No tengo miedo, chabón, sos un infeliz, tu vida es una mentira y te encanta llenarte el ego con tus admiradores que te creen toda la historieta. Dallas responde, qué lástima que a mí no me tienen que creer nadie, solo te tienen que creer a ti misma diciendo que hace unas cuantas semanas que tenías 21 años en tu Facebook donde comerciabas con tu propia pornografía, hazme un favor y dame tus datos para denunciarte, thanks. Ok, se está basando Dallas en un Facebook falso, ese Facebook que según supuestamente confirma que tiene 21 años, ese Facebook era falso, era de un usurpador, ¿no? que estaba subiendo las fotos de Olivia, eso ya lo ha dicho Olivia, yo lo he dicho en varias ocasiones, no nos quieras sacar, no quieres engañar, solamente engañas a tu gatito y a tu noviecita, ¿no? Dice Olivia, no es mi cuenta esa, aquí de nueva cuenta reafirma, si queréis mis datos háblame por privado, te paso el número de mi padre, Dallas pone, claro, es una cuenta fandom de una chavala que no la conoce nadie, ¿verdad? Como cuando admitiste en otro tweet que si eran tuyas las cuentas y luego dices que te hackearon, xd, tienes mi email, ahí puedes mandarme los datos reales, los espero. Ok, de nueva cuenta habla Dallas de un tweet donde Olivia admite que esas cuentas eran suyas, bueno, también se abrieron tweets falsos, eso también está documentado explícitamente de una manera muy fantástica en el video del Yo Lord Destructor que dura como 50 minutos, ahí desmontó a Dallas, te reto Dallas a que desmientas ese video o a que lo veas o, pues sí, o sea, que lo veas, ¿no, amigo? El video del Lord Destructor que yo ya tengo en mi poder en donde se desmiente todo esto, Dallas, para que tú lo sepas, Dallas, él no piensa que está haciendo algo malo, amigos, porque, te lo repito, en su país él siempre repite que en España desde los 14 ya puedes tener relaciones, entonces, esa era su mentalidad, él sabía la edad de Olivia y decía, bueno, pues tiene más o menos la edad donde ya empieza a ser legal, no hay pedo, pero en otros países pero en otros países no es así, amigo, ¿no? Dice Olivia, no tengo tu mail, sabes que tengo 16, sabes que tenía 13, te acordás de nuestras llamadas por Skype, háblame DM y te paso su teléfono, hablas con él. Ok, aquí recapitulamos, cuando tenía contacto, cuando hablaban por DM, Dallas tenía 21, 22 años y Olivia tenía 13 años, amigos, cuando hablaban 13 años, increíble, amigos, increíble, o sea, es como la edad, yo por eso le pregunté a Dallas que si en el debate que qué pensaría o qué haría si alguien hiciera con su hermana lo que él hizo con Olivia y dijo, me parecería asqueroso, repulsivo, pero eso es lo que tú hiciste, amigo, ¿no? Dice Dallas, madre mía, qué nivelazo que tienes, hablamos una vez y luego te bloqueé porque empezaste a ponerte pesada de eso nada, me dijiste que tenías 18 y te gustaba trolear a los youtubers con tu edad y les dedicabas videos, mi email es público, lo tienes en mi canal que me escriba ahí y luego pone una captura, Olivia que dice, qué mentiroso sos, por favor, y aquí dice, Olivia en el 2016, dice, ¿de qué? ¿de que soy una puta? ¿sube fotos provocadoras? ¿What? ¿de que dónde sacas ese detalle? Yo jamás he dicho que fueras una puta, que fueras una puta, ¿sabes lo abierto que soy? ¿a qué coño viene esto? ¿me dejas fatal? No entiendo a qué viene esto, buenas noches, ahí siguen conversaciones del 2016, amigos, estos chicos hablaron durante mucho tiempo, dice, Dallas responde a esa captura, dice, ¿qué demuestra esto exactamente? ¿me vas a enviar tus datos por e-mail o sigo esperando a que sigas con el espectáculo? No te estaba dando un colapso nervioso, riéndose de nueva cuenta. Olivia pone, cuando vi las fotos, sí, pero ya, es mi pasado que va, ya te van a llegar noticias mías, todo tu último video amenazándome una joya, asco das. Increíble, amigos, increíble, yo creo que esto ya pasó a otro plano, dice Dallas, o sea, que ahora sí reconoces que subías las fotos porno, ja, ja, no acabas de decir que las cuentas no eran tuyas, qué bueno, decir que te voy a denunciar no es una amenaza, no inventes, te voy a denunciar por toda la información pública que has hecho y nada más. Olivia pone, reconozco que la subí a mi Instagram, las cuentas son falsas, besito, nene, mentira. Ok, amigos, eso es lo que sucede y luego el día de hoy, pues después fue, hizo un directo, hizo un directo Olivia, hablando sobre este tema que después eliminó, yo tengo dicho directo, pero pues no lo voy a poner aquí, por algo lo eliminó ella. Aquí puso un tuit, Olivia dice, lo borré porque me pidieron mi familia, no voy a contestar más y voy a dejar que me cuiden mis amigos y mis padres, yo tranquila, sé que es verdad. Y bueno amigos, después me mandó el tuit a Dross o borró ya los mensajes. Entonces, Dallas está buscando pelea y confrontar a Dross y es que, pues Dross le ha estado mandando tweets y yo no me explico por qué si Dross dice que Dallas es aburrido por qué le mandas tantos tweets, ¿no? Y se pelean de cosas y por qué Dross no explica qué de humor hay en ese blog que él escribió donde, pues dice que por un Game Boy quería que una niña de dos se la chupara, ¿no? O sea, eso que escribió Dross y que ha borrado, eso son historias escritas por él. Hay dos, mínimo hay dos y pues no sé por qué, no sé si eso le parece una broma a Dross, pero bueno, el último tweet que puso Dallas fue ayer, hace 23 horas, dice, pues nada, ahora para el diario de Dross todo lo que dijo sobre que soy un pedófilo y que voy a violar a mi hermana o que mi novia tiene las tetas viejas ahora son bromas. Pues espero que te calles un rato y te guardes esas bromas para ti solo y no las publiques. Gracias amigos. Entonces, yo creo que esto se debe a que no se han enfrentado en un debate, no han compartido ideas, no han compartido opiniones, ¿no? Que se digan lo que se tengan que decir en directo, pero bueno, yo creo que Dallas también, tanto Dallas y Dross están muy aburridos y por eso buscan pelearse mutuamente. Dross simplemente dijo que eran bromas y bla, bla, bla y que él estaba ahora ocupado con Badabun, ¿no? Con Badabun. Y bueno amigos, yo creo que pues de nueva cuenta otra batalla en la que está envuelto Dross, como que se le metió el Mexibergues, ¿no? Ya se está peleando con Dallas, con Badabun, se cree el dueño de YouTube, Dross, pues sí, últimamente sí he visto videos de él, antes no hacía eso, no veía sus videos, pero he visto unos cinco videos o cuatro y creo que no es necesario para él ponerse a hacer polémicas, hablar de salseos porque se contradice mucho en lo que hace, ¿no? Tienes que tener algún tipo de principios para llevar a cabo las críticas, ¿no? Yo creo que Dross eso no lo tiene y debería enfocarse en su canal principal, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando, cuando se aburre, se gusta pelearse con Badabun o con Dallas y cuando Dallas lo quiere confrontar directamente, pues Dross dice que él no ha visto los videos, o sea, para Dross le vale verga, ¿no? Le vale verga el contenido, él simplemente quiere lanzar insultos, Dross, pero no ve los videos y no quiere el debate, o sea, o sea, por favor, Dross, ¿no? Si vas a lanzar insultos en tweets y en reiteradas ocasiones señalando cosas, pues por lo menos cuando Dallas te pida que lo enfrentes, pues ve, apreséntate en el debate, ¿no? Y ríete si quieres como él o enójate como tú o siéntete el máster como tú, pero enfréntalo, ¿no? O sea, por favor, Dross, estás dejando de pasar una oportunidad muy grande. Eso es lo que hay el día de hoy, amigos, eso es el mega, la revancha, ¿no? La pelea sigue, continúa, ¿no? La continúan, la revancha entre estos dos youtubers. Ya me voy, amigos.